Hola a todos, el vídeo de hoy va a consistir en la limpieza de una válvula EGR de un motor 2200 diésel de un Jaguar X-Type, pero esto es igual para los Ford que llevan la misma mecánica. Aquí tenemos el diagrama de cómo funciona una válvula EGR y ahí donde está la flecha es lo que vamos a limpiar nosotros, desmontar y limpiar. El primer paso es quitar la tapa del motor y una vez que tenemos quitada la tapa del motor, pues tenemos que soltar esa clavija de ahí que es la del caudalímetro y lo siguiente es con un pico de loro quitar la abrazadera del caudalímetro para poder mover el conjunto caudalímetro-filtro de aire, que es esto grande que va aquí delante del morro del coche, pues eso lo quitamos todo para afuera para poder trabajar ya que la válvula EGR va justo debajo de todo este sistema. Ya veis que ahí van las tomas de admisión de aire que salen del filtro teóricamente con el aire limpio para el motor. Entonces ahí ya tendríamos la EGR, esa es la pieza que vamos a quitar y vamos a limpiar. Ahí tenemos ese conector, ese conector es lo último que vamos a quitar porque es un poco problemático. Para desmontar la EGR vamos a necesitar una carraca, una alargadera y un dado de 8 y también un destornillador plano pequeño. Una vez que hacemos el trabajo más fuerte con la carraca, los tornillos estos ya se pueden quitar con la mano. Hay que tener cuidado que en el medio de las dos piezas, del tubo y de la EGR, tenemos una chapita de aluminio o de metal. Hay que colocarla después en la misma posición que estaba puesta. Y después, ya veis, esa es la abrazadera que tenemos que desconectar con el destornillador. Aquí podéis ver cómo se está aflojando con la carraca y la extensión y el dado, el tornillo va a ser posterior. No sale de todo, queda en la propia carcasa de plástico. Entonces, una vez que lo tengamos aflojado, ya tenemos que quitar ese y el que está por la parte de atrás. Ese ya no sale más. Y también hay que tener cuidado porque en la unión de la EGR con eso, que es el colector de admisión, tenemos una junta de goma, tampoco hay que perderla y dejarla bien en el sitio. Este tornillo trasero es un poquito más lioso porque tenemos cableado por encima y entonces, bueno, nos puede dar un poco más de problema, pero tampoco es muy difícil de quitar. Ya veis, está ya la carraca en el sitio y es ir girando y sacándola. O sea, aquí hubo que meter una ampliación un poquito más larga para poder acceder bien. Entonces, contad con dos ampliaciones, no con una. Ahí ya tenemos la EGR suelta del sitio. Entonces, ya veis que se mueve perfectamente. Hay que acabar de soltar de los demás lugares para poder quitarla de todo y punto. Ahora, como decíamos antes, lo que necesitamos es un destornillador pequeño, que no sea muy grande, para que nos entre en el sitio y poder aflojar el manguito que nos viene del intercooler. Este manguito ya podemos aprovechar y mirar su estado porque es una pieza que se tiende a rajar con la presión. Entonces, digamos que está ya un poco fastidiado, pues podemos aprovechar a cambiarlo, sino dejarlo en el sitio. Eso lo veis si está rajado porque vais a notar que silba y vais a notar la pérdida de potencia. Entonces, es la forma de saber que el manguito en sí sí está rajado. Y ahí tenéis la junta metálica, que os decía antes, que está entre la entrada de gases de retorno y la EGR. Es esa juntita metálica. Como podéis ver también, para sacar lo que es la EGR del manguito este, hay que hacer bastante fuerza, porque bueno, con los propios gases, tiende a soldarse contra el aluminio de la EGR. Y entonces, bueno, pues sale, pero hay que hacer fuerza, pero sale, ya veis que ahí ya está fuera. Entonces, ahora ahí es lo que os decía el conector, que se quita mucho mejor, porque hay que pinzar una patillita y entonces así se pinta mejor. Bueno, ahí ya veis cómo quedaría el hueco, la EGR ya fuera del sitio. Ahí tenéis la EGR, todo eso que hay ahí alrededor que se ve negro es carbonilla y es lo que obstruye la válvula que está ahí también. Entonces, lo que vamos a proceder es a limpiarlo, mirad por el otro lado, por cómo está. Esa es la parte que entraba en el manguito. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Para esto podemos usar el limpiahornos que viene en spray. Por ejemplo, aquí en España, el del Mercadona, que es muy barato, cuesta euro y poco, va muy bien. Ya veis, se va echando por todos los lados. Nos podemos ayudar con un pincel o una rasqueta pequeña para quitar toda la carbonilla acumulada y ir haciendo el proceso poco a poco. Esto lo vamos a tener que repetir varias veces, porque la carbonilla está muy incrustada y es difícil de quitar. Es un trabajo un poco tedioso, pero bueno, los resultados son más que aceptables. Este coche puede mandar este tipo de válvula o una válvula como esta, que es mecánica. En este caso, las válvulas mecánicas, si queremos, es mucho más fácil de anular la EGR y que no haga la recirculación de gases. Esto funciona con un pulmón que mueve por depresión la varilla y abre la portezuela. Bueno, ahí tenéis la EGR de nuestro coche en proceso de limpieza y ahora aquí ya nos vamos a quedar prácticamente sin batería y entonces no podemos seguir señalando el proceso. Pero ya veis, es limpiar y después volver a montar todo del mismo sentido que se desmontó. Espero que os sea útil el vídeo y acordaros de activar la campanita y suscribiros. Venga, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.